El camión siguió impactando varios más. ¿Fue el camión que se quedó sin frenos? Es lo que dicen. También es lo que me habían dicho, que había un accidente adelante, por eso estaba cortado acá el acceso y íbamos muy lento. Es un fiesta y gracias a Dios iba solo. Tengo un dolor en el brazo y me está doliendo ahora mucho la espalda, me imagino que es normal del golpe. Así que bueno, ahora tengo que irme al hospital a hacerme unos estudios y ver qué me dicen ahí, cómo está todo. Después de que pasa un poco el susto y la adrenalina del momento, me han empezado a sentir otros dolores, pero bueno, por suerte estoy hablando ahora. Solamente vi a una señora que entró a la ambulancia y se la llevaron al hospital. Hubo una falla del camión, nada más. ¿Y te han hecho pericias en el camión? Sí, recién me terminan de hacer una, así que... Igual mi dijeron no podía hablar mucho, así que... ¿Qué traslada el camión? Arena. 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 Gracias.